¿Qué es el Twitter? De los Estados Unidos, periodista que sí, obviamente, la NBA está muy vinculado a todo el mundo del básquet estadounidense, que se llama Adrián Boinarowski, que publicó en su Twitter que estaba todo arreglado ya como para que Manu siga. Ahí está la cuenta de Twitter de Adrián Boinarowski, el que lo quiera seguir es W.O.J. Narowski, y es que viene su cuenta de Twitter que Manu está cerrando los detalles para alcanzar su décimo sexta temporada en la franquicia. Ahí está parte de lo que decía el tuit y obviamente es muy probable que esto suceda. Insistimos, usamos el potencial porque no lo confirmó el propio Manuel Sinóbili, sino este periodista prestigioso que dicen se equivoca pocas veces y tiene información muy importante y de primera mano. Bueno, a raíz de esta situación, obviamente, ya todos los portales importantes, los diarios más importantes del país, de Latinoamérica e incluso de los Estados Unidos, dan por hecho que Manuel Sinóbili, ya con 40 pirulos, está vinculado un año más con el equipo de Texas San Antonio Sports. ¡Gracias!